Gianni Savio, el director de Androni Giocattoli, se siente ninguneado por la organización del Giro de Italia en enero. La organización del Giro de Italia hacía público los equipos invitados a la Corsa Rosa. Sin embargo, por segundo año consecutivo, el equipo italiano Androni Giocattoli, volvió a quedarse fuera. Y es que la acusación de su director, Gianni Savio, en un caso de tráfico de corredores, seguro que no ayudó a la elección por parte del Giro de Italia. Gianni Savio, que concedió una entrevista a Kiklin Knews, se mostró totalmente ninguneado por la carrera italiana y exige explicaciones al Giro. Es la mayor injusticia en mis 33 años de ciclismo profesional. Hemos tenido buenos resultados en la Vuelta al Tachira ganando la primera etapa. Además, conseguimos tres podios en el Tour de San Juan. Egan Bernal fue primero en la clasificación de jóvenes, fuimos segundos en la clasificación por equipos después de Varane Mérida y Rodolfo Torres fue tercero en la general. Así que es una injusticia grande, explicaba. Y es que la decisión del Giro de Italia de dejar fuera a Androni, puede provocar que el sponsor italiano deje de serlo para la próxima temporada. Androni me dijo que no continuará, porque estaba enojado con esta gran injusticia, pero creo que quizá pueda convencerlo. Aún así el proyecto seguirá. Hay rumores de que desaparecerá el equipo, pero no va a suceder. Si Demerc, el segundo patrocinador ha confirmado, y Lauretana, la compañía de agua también, terminaba el Gianni Savio y es que la decisión del Giro de Italia de dejar fuera a Androni, puede provocar que el sponsor italiano deje de serlo para la próxima temporada. Androni me dijo que no continuará, porque estaba enojado con esta gran injusticia, pero creo que quizá pueda convencerlo. Pero aún así el proyecto seguirá. Hay rumores de que desaparecerá el equipo, pero no va a suceder. Si Demerc, el segundo patrocinador ha confirmado, y Lauretana, la compañía de agua también, terminaba el Gianni Savio. Tres meses de sanción para Gianni Savio y Citraca por el caso, pagar por correr los directores de equipo de Androni y Willier Triestina. Han sido sancionado con tres meses, por fichar a corredores por su capacidad de encontrar sponsors en noviembre, la Federación Italiana empezó una investigación por el caso pagar por correr. Esta investigación consistía en sacar a la Luz y Androni, Willier Triestina y Bardiani habían contratado a algunos corredores, porque estos eran capaces de encontrar sponsors. A priori, la Federación Italiana no consiguió demostrar, que existiesen indicios. Pero ha sido este lunes, cuando la Federación Italiana ha sacado a la luz una sanción de tres meses para el director de Androni, Gianni Savio, y el director de Willier Triestina, Citraca. Sin embargo, Reverberi, director de Bardiani, se ha librado de la sanción. Otro que también ha sido sancionado con 15 días de suspensión ha sido Coledan, actualmente en Trek Segafredo.